Y ustedes todos pueden acompañarme con los instrumentos que tienen en sus manos. Espero que los canciones de las gracias pueden cantar también. Gracias, señor. Ae, 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 ae. La mafia del día, el poder es la fuerza que nos va a derretar. Una mujer que merece vivir y amar como otra, cualquier del planeta. María, María, es el sol, el sudor, el color, en la dosis más fuerte y lenta. Si alguien que sabe reír, tanto debe llorar, si no vive y está que revienta. Ae, 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 a la piel marcada, María, María, confunde dolor y alegría. Hay que tener mucha raza, tener mucha maña y tener fantasía. Siempre que tiene la piel marcada, María, 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 confunde dolor y alegría. La piel marcada, María, confunde dolor y alegría. La magia del día, el poder, es la fuerza que nos alerta una mujer que merece vivir y amar como otra cualquiera en el planeta. María, María, es el sol, el sudor, el dolor, es la doctrina fuerte y lenta. Y alguien que sabe reír, cuando debe llorar, y no vive en esta guerra. Y alguien que sabe reír, cuando debe llorar, María, confunde dolor y alegría. La magia del día, el poder, es la fuerza que nos alerta una mujer que merece vivir. La magia del día, el poder, es la fuerza que nos alerta una mujer que merece vivir y amar como otra cualquiera en el planeta. La magia del día, el poder, es la fuerza que nos alerta una mujer que merece vivir. La magia del día, el poder, es la fuerza que nos alerta una mujer que merece vivir. La magia del día, el poder, es la fuerza que nos alerta una mujer que merece vivir.